La tuya no es normal, me tienes en la mira Quieres controlar hasta quien me mira Sé que te gustó más cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar De que pase lo que tú te imaginas Tú te haces la mente, yo no me complico Dame la esposa y lo hacemos rico Soy la reina del cartel Y tu policía, tú me quieres, girl Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta así Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta, me gusta así que me cele Ella se es macho pero en el fondo me quiere Y tú es tan bonito, yo no sé a qué le teme Me monto en tu patrulla, yo quiero que frene Guárdate la pistola, subo la mano y me revisa toda Yo no tengo nada que esconder y no es joder Tú te haces la mente, yo no me complico Por me la esposa y no se más rica Soy la reina del cartel Y tu policía que me quiere, go Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta así Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta Ay, que lo tuyo no es normal Me tienes en la mira Quieres controlar Hasta quien me mira Sé que te gustó más Cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar De que pase lo que tú te imaginas Hey Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta así Wee, 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 wee Va detrás de mí Wee, 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 wee A mí me gusta así Me gusta así Honey, honey, girl Me gusta así Catch me if you can, papi 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 Gracias por ver el video.